Música KMK es una marca de ropa urbana, étnica, peruano, chicha que en la actualidad ya es una tienda también hace ropa para hombres y mujeres accesorios y prendas originales e innovadoras con temas peruanos Música Inicialmente yo fui mi propia inversora no fue fácil porque no todo el mundo te ayuda empecé a vender mis propios polos por una página de internet y así empecé de a pocos a incursionar también en ferias de diseño independiente que es el mercado donde estoy metida y así empecé a crecer de a pocos Bueno, he cometido varios errores desde que invertía mal en lo que era en telas pedí un préstamo y de repente por ahí no lo supe bien invertir y hasta ahorita estoy pagando eso pero de a pocos no aprendiendo de los errores A raíz de la mala experiencia que tuve con el préstamo ya empecé a prepararme financieramente un poco más me capacitaba en el colegio de contadores llevaba cursos virtuales todo lo que se refiere a finanzas flujo de caja, presupuesto y también un poco de lo que viene a ser dentro de la producción de las prendas con col de calidad corte de tela y todo lo que implica una producción de ropa ¿Cómo me veo un futuro? Obviamente que con más tiendas porque este es el propósito de haber abierto aquí en Amarra no solamente quedarme con una, sino abrir más y el que persevera pues la consigue y eso es lo mejor, conseguir lo que uno se propone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!